Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Ticos para jugar, embellecer, lo vas a aprender Tabasco que aquí te espera El sol aliente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena Ven, 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 vamos a Tabasco que Tabasco es un edén Vamos a Tabasco que Tabasco es un edén y así los recibimos Y les damos la bienvenida hoy miércoles, estamos a mitad de la semana Ya estamos justamente en un semáforo en el cual quiero hacer el recordatorio Tenemos que utilizar el cubrebocas todavía Cada vez que vayamos a salir de casa, cada vez que vayamos a algún lugar, al trabajo, alguna diligencia No olvidemos el uso de este material Me lo voy a retirar por cuestiones de que queremos que entiendan el mensaje tan lleno de salud que tenemos El día de hoy, hoy en miércoles de salud tenemos a una licenciada de nutrición invitada por su primera vez Quien es Cristel Alejandra y nos trae un menú muy especial sobre todo para los chiquitos y los niños Que no les gusta tener las verduras dentro del plato Cristel, bienvenida a tu programa Así de Fácil Sí, muchas gracias por invitarnos Estamos aquí de parte de la jurisdicción de Comalcalco Y pues un gusto que nos sigan presentando el espacio para presentarles estos platillos De la Secretaría de Salud justamente Y hoy nos decías, platicando antes de entrar al aire Hablábamos de que, bueno, muchos de los niños que a lo mejor están en casa Y que también muchos adultos no nos gustan la presencia de las verduras, ¿no? Dentro del plato, como que somos muy melintrosos todavía Sí, es por eso que nace como la iniciativa de mi parte De hacer este pollo en salsa de pimientos que vamos a hacer para la comida principal Porque muchos nos decían, es que no nos gusta ver las verduras Y los niños decían, es que a mí no me gustan las verduras Entonces dijimos, bueno, una manera de incorporar las verduras Pues es meterlas en por medio de la salsa Que sabemos que pues por lo menos ahí las están consumiendo Muy bien, Cristel, y platicame de qué municipio Vienes de qué municipio, un bellísimo municipio del que nos visitas Tanto es tu jurisdicción y como originaria de ahí Sí, yo soy de Comalcalco y venimos de la jurisdicción de Comalcalco Mandémosle un saludo a todos tus compañeros que nos están viendo Y obviamente a toda la gente linda que nos ve desde Comalcalco El día de ayer estuve recibiendo muchísimos mensajes Muchísimas gracias por el programa que hicimos en Tamulte de la Sabana Un beso y un abrazo a todas las personas que pues diariamente nos eligen Como su canal de televisión y como su programa de cocina de gastronomía predilecto Y ahora sí, Cristel, platicame, ya nos dijiste que tienes hoy pollo en salsa de pimiento ¿Qué más tenemos para el menú de hoy? Si las mamás que nos están viendo a lo mejor todavía no saben qué preparar para el día de hoy También tenemos un puré de brócoli Otra manera de incorporar las verduras de modo de puré Para que a los niños pues se les haga atractivo Y a veces como es verde pues a los niños les llama la atención los colores Y también tenemos de acompañamiento un agua de fresas con mango Y tenemos como postre una copa de frutas con yogur y avena Para los chicos y para los grandes, para todos Para todo tipo de edades, un platillo muy colorido, muy rico Dice Cristel que tiene muy buen sazón Aquí lo vamos a catar y yo no nada más yo sino también el staff Porque de repente como que se ponen también a querer cuidarse Ya también están adietos del staff Así que bueno pues ya saben vayan por lápiz y papel Cada vez que vayan a ver su programa Así de fácil para anotar todos y cada uno de los ingredientes La receta, los tips que nos va a dar Cristel hoy Porque dice Cristel que le encanta cocinar Claro Le encanta la cocina Así que bueno ya sé que el menú de hoy va a estar muy, muy, pero muy sabroso Y ya saben vamos a... ¿Con qué vamos a comenzar Cristel entonces? Con el pollo en salsa de pimiento Con el pollo en salsa de pimiento Como dices que es muy fácil ¿no? Sí, realmente es una preparación muy fácil también No lleva mucho tiempo y pues es fácil para las mamás que están luego en apuros De qué le hacemos a los niños o que mi marido tampoco come las verduras Bueno pues aquí se las vamos a incorporar a todos Y es que el factor tiempo influye mucho en la manera que nos alimentamos Nuestra calidad de vida también ¿no? Porque pues de todo lo que pongamos en el plato va a tener un impacto directo en la salud Y no me dejarás mentir Cristel ¿no? Sí y aparte son alimentos fáciles de encontrar que es lo más... Eso es lo más, lo mejor ¿no? Sí, lo mejor de todo Lo mejor y aparte que pues son alimentos económicamente pues hablando de bajo costo ¿no? Sí, así es Exactamente y bueno pues ahora sí vámonos con la receta del día de hoy que ya está lista Por ahí vayan anotando ya les dimos el tiempo para que corrieran por lápiz, papel Y ahora sí anotado también tómenle por ahí una foto a la tele ya si no les da tiempo ¿no? Tómenle una foto por ahí Así que bueno vamos con este pollo en salsa de pimientos que me dices que rinde para cuatro porciones Cuatro porciones Cuatro personas pueden comer de este pollo en salsa de pimientos así que las cantidades que vamos a ver en pantalla es para cuatro personas no para una Uno, uno, dos, tres, cuatro Los cuatro que hay aquí Sí, aquí ya se lo repartieron y bueno vamos a necesitar 400 gramos de fajita de pollo Una taza de champiñones rebanados Una pieza de pimiento rojo Tres piezas de tomate Una cebolla Dos dientes de ajo Aceite de oliva Cien mililitros de agua Y sal y pimienta al gusto para darle sabor Cristel Normalmente cuando pensamos en comida saludable, pollo, verduras, decimos de eso no tiene sabor ¿no? Claro, aquí les voy a enseñar que sí se puede comer rico y saludable Dice Cristel que se puede comer rico, saludable pero sobre todo muy divertido ¿no? con la familia Aparte de todo y ahora sí Cristel pues la cocina es tuya Enséñanos ¿Esta ya está caliente? Ya se está calentando Ok Pues lo primero que hay que hacer es que hay que picar la cebolla En este caso pues yo ya la traigo picada con el ajo para acitronarla ¿Para qué? Para que pues nos dé un sabor Ya sabemos que la cebolla suelta un sabor riquísimo y el ajo ni se diga es un super alimento Y pues más que nada nosotros queremos hacer platillos Eso es lo que yo busco en mis preparaciones siempre, hacer platillos Para que la gente entienda que se puede comer de todo Nada tenemos prohibido Es que la nutrióloga me va a prohibir de todo y nos tienen un miedo Que para qué te cuento Entonces es una manera de incorporar todos los elementos Vamos a tener tanto alimentos de origen animal como tenemos las verduras En el postre vamos a incluir los cereales Y pues obviamente hacerlo de la manera más rica posible Sí, eso que dices tú de que nos tienen un miedo Híjole, sí, o sea, cuánto puedo comer ¿Qué es que me va a quitar de lo que yo como normalmente? La tortilla me la va a quitar, el pan me lo va a quitar El refresco me lo va a quitar, me va a quitar absolutamente todo Y yo siempre he dicho que todo cabe en un plan de alimentación En una dieta sabiéndolo acomodar, señores El problema no es lo que comemos sino las cantidades de lo que comemos Porque de repente nos dicen, híjole, una hamburguesa no entra Pues sí, hasta una hamburguesa puede entrar Dependiendo obviamente de qué esté elaborada la hamburguesa Cómo es el tipo de carne, qué lleve la hamburguesa por dentro O sea, que no todo a lo mejor vaya frito Sino a lo mejor nada más asado Digo, dependiendo de cómo se arme ese tipo de preparaciones Que también son buenísimas y riquísimas Y muy buenas para de repente resetear el cuerpo Porque el cuerpo necesita reseteo, Cristina Sí, claro que sí Incluso hasta el pozón se lo acomodamos a los pacientes Uy, buenísimo el pozón, chicos Claro, todos, como dice, esto sí todo cabe en un plan sabiéndolo acomodar Ok, vamos a colocar entonces aquí una cucharada de aceite de oliva Nada más, no necesitamos tanto, solo es una cucharada Y es pues para en este caso para que no se nos, se nos pegue la preparación Y vamos a añadir la cebolla con el ajo Aquí en este caso ya está picado Ya traes la cebolla con el ajo, ¿no? Ya, aquí ya la yo la mezclé Este, a mí me gusta mucho hacer eso Mezclar ambos, ambas preparaciones Aquí la vamos a poner Ambos elementos que son antibacteriales Así es Que son naturales, un antibacterial de manera natural Hay personas que se toman el ajo como si fuera pastilla Sí, que se lo toman en la medida Sí, sí ayuda Muchísimo Obviamente también dependiendo de todo lo que comamos en el día No le vamos a dejar al ajo toda la responsabilidad, ¿verdad? Porque dice, bueno, me como mi ajo y ya puedo comer como se me pegue la gana Y si luego ya es magia No, nada es magia Todos los alimentos obviamente tienen sus beneficios Pero pues obviamente todo hay que comerlo con medida Yo digo que todos lo podemos comer siempre y cuando sea con medida Todo, todo se puede comer Y chicos, les recuerdo los números en el estudio son 9932-892578 9932-892578 Si tienen alguna felicitación, están de manteles largos Quieren enviar algún saludo, alguna declaración Porque de repente nos llegan también declaraciones Aquí al programa Las pasamos Te ríe Cristel A mí se me hace que Cristel cree que va a recibir alguna recuera No, no, no Alguien te está viendo, Cristel Alguien te está viendo Por eso se empezó a reír Y bueno, pues ahí vamos a estar Vamos a recordar los números para que él Enamorado de Cristel Ay, el enamorado de Cristel nos los envíe 9932-892578 No recibimos llamadas Recuerden porque estamos totalmente en vivo Y ahora sí, Cristel Vamos viendo que ya estás acitronando Sí, ya vamos a acitronarlo tantito Tiene que quedar tantito transparente No tanto ¿Le bajo o así está bien? No, así está bien Perfecto Y a ver, tú dices que te gusta la cocina Que te gusta la comida, Cristel ¿Cuáles son las preparaciones que tú me dices? ¿Sabes qué? Esta es la que me queda buenísima Pues yo creo que la que más me gusta hacer es la pasta Alfredo con pollo Pero pues es la manera más saludable que se pueda La hacemos con pollo y con brócoli Es una de las que más me gusta hacer Y pues obviamente también tenemos por ahí unos que otros postres Uy, a ver, eres postrera Claro, sí, yo soy postrera Ah, bueno, a ver, entonces dinos ¿Qué postres a lo mejor podemos hacer en casa para cuidar de la salud? Claro, hay varios O sea, por ejemplo, los famosos cupcakes Hay una manera de hacerlos más fáciles con plátano y con avena Es una manera de que salgan un poco más saludables Y obviamente pues tratando de no usar, por ejemplo, usar harina de trigo entero En vez de usar harina refinada Siempre tratando de usar, pues la calidad de los alimentos Es lo que yo siempre siento que es más importante Porque pues obviamente no es lo mismo consumir un alimento que es refinado Que, por ejemplo, en este caso las orillas de maíz son muy buenas Pero, por ejemplo, si consumimos las hojuelas de maíz Pues ya pasaron por un proceso de refinamiento Y ya no son tan saludables Entonces yo siempre me baso en lo que es la calidad de los alimentos La calidad de los alimentos es muy importante Obviamente siempre elegir un alimento que sea de un ingrediente ¿Esto qué quiere decir? Que sea de manera natural, ¿no? Que no venga de una bolsa, que no venga de una lata Que no venga un alimento procesado Porque al final del día, como dice Cristel Ya pasó un proceso en el cual a lo mejor tuvo alguna pérdida de vitaminas, minerales Y ya realmente no tenemos absolutamente nada de lo beneficioso del alimento No es como el aceite de oliva De preferencia, pues extra virgen Porque si lo compramos nada más aceite de oliva Ya pasó por un proceso en el cual se calentó Hicieron varias situaciones donde ya perdió algunas vitaminas Entonces, bueno, pues ahí elegir los alimentos Como dice Cristel, qué bueno que haces el énfasis Alimentos de calidad Sí, más aquí en Tabasco que tenemos tanta variedad de alimentos Y tantas cosas que aprovechar Oye, me sí Por ejemplo, ahorita que viene el chinín Es súper aprovecharlo Súper aprovecharlo, exactamente Y bueno, con esto nos vamos a una pausa Regresamos aquí a tu programa Así de fácil Quédate con nosotros Estamos en miércoles de salud La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales Atender las indicaciones de las autoridades Y no cruzar ríos ni cuerpos de agua Infórmate sobre las condiciones meteorológicas Con agua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Con agua Gobierno de México Ingenio Conocimiento Entretenimiento Genios TV La primer revista juvenil Disfruta de datos curiosos Oriéntate en qué estudiar Y conoce los rincones de México Descubre la recomendación literaria y cinematográfica El corto y los espectáculos Aprende en ciencia en casa Experimente en el laboratorio estudiantil Conoce a jóvenes talentos Y mucho más Lunes, miércoles y viernes Totalmente en vivo a las 4 de la tarde Genios TV Por Televisión Tabasqueña Infórmate y conoce más Sobre las mejores prácticas A favor de tu salud En NCC Salud El noticiero científico y cultural Iberoamericano Que presenta para ti Todos los avances en ciencias médicas Y tecnologías de la salud NCC Salud Los miércoles a las 1.30 de la tarde Por Televisión Tabasqueña Todos los sábados Acompaña a Paco Mesa En un recorrido Por diversos puntos del estado Y así Juntos conoceremos Anécdotas Vivencias E historias de vida Que te harán decir Así es mi gente No te lo pierdas Todos los sábados A partir de las 11 de la mañana Así es mi gente Por Televisión Tabasqueña Así es mi gente Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Seguimos aquí en el programa Así de fácil Cocinando con Cristel Alejandra Que el día de hoy Nos trae unos pollos En salsa Un pollo en salsa De cimiento Buenísimo Que dice que tiene Muy buena mano Para cocinar Ya lo vamos a probar Y nos seguía explicando Cristel La importancia De incluir a lo mejor Las verduras Dentro del plato De una manera diferente Porque muchas veces Los niños Y muchos adultos Como a lo mejor Una servidora Cuando todavía no sabía Todos los beneficios Que traía El hecho de incluir Las verduras Porque a veces Cuando somos nutriólogos Igual Somos medio melindrosos Pero ya obviamente Uno con conciencia Sabiendo Y estudiando Va aprendiendo A hacer todos estos cambios Sí Mira Suci Ahorita vamos a incorporar El pollo En esta casa Yo ya lo traigo marinado Es un pollo Que yo mariné Con limón Con una pizca de sal Y con ajo Es lo ideal Yo prefiero dejarlo marinando Unas horas antes Para que agarre todo el sabor Y acá Para que amarre Para que amarre bien Ahorita lo vamos a poner aquí Fíjate que también dicen Que con naranja agria Queda muy buena La proteína marinada Entonces bueno Pues ahí en casita A elección ¿No? A elección Como lo quieran marinar Pero denle ese marinado Para que tenga sabor el pollo ¿No? Claro Y estamos usando pollo Porque pues es una de las proteínas Más fáciles de encontrar aquí Aparte de las más nobles Porque pues obviamente Es muy baja en grasa Y yo siempre pido Que pidan Sus milanesas O sus fajitas Ya ve que en la carnicería Se las venden Este En fajitas Que las pidan Sin piel Para que pues obviamente No La grasa del alimento No incremente Muy bien Y ya empezamos a recibir Algunos saludos Vía Facebook Recuerden que si necesitan Salir de casa Señores A lo mejor ir al trabajo A hacer alguna diligencia A comprar los ingredientes Del menú Claro Porque ya se animaron A hacer esta preparación Nos pueden llevar a lo mejor Escuchando en el coche Viendo en Facebook No se preocupen Porque ahorita las redes sociales Nos unen a todos ¿No? Sí En cualquier lugar Y en cualquier momento Estamos a través de la plataforma De Facebook Por Televisión Tabasqueña Nos pueden ver Totalmente en vivo Y ahí también nos pueden enviar Saludos Felicitaciones Los vamos a pasar Dentro del programa Hay veces que si se nos pasa De revisar por ahí La plataforma de Facebook Porque mucha gente nos ve Inclusive yo creo que a lo mejor Nos ven más por Facebook ¿No? Sí Yo creo que sí Porque pues ya todos Estamos conectados por las redes Por las redes sociales Exactamente Y bueno pues ahora sí Este Cristel Ya pusimos el mollo Ya que el mollo está así Un poco blanquito Es muy fácil y muy noble Como dices tú Vamos a incorporarle Lo que son los champiñones 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 Siempre tenemos problemas Con los champiñones Porque no sabemos Cómo marinarlos Cómo hacerlos Si está bien que los coma en lata Son un producto que viene Tanto en lata Como de manera natural ¿No Cristel? Yo recomiendo siempre Pues de manera natural Y pues obviamente Trocearlos Aquí si se da cuenta Está picado en pedazos Súper chiquitos Entonces es como que bueno Pasan un poquito desapercibidos Y pues es la Y aparte son una muy buena Fuente de proteína Entonces a veces Pues por ahí Sí y baja en carbohidratos Exacto Bajos en carbohidratos Para aquellas personas A lo mejor que padecen de diabetes O problemas para Procesar el azúcar O la glucosa Como químicamente O científicamente es hablado También pueden ser muy buenos Nada más hay que Eso sí No los laven en agua Porque pues esponja ¿No? Son como unas esponjitas Nada más Vayan pelándolos Y así para aprovechar Todos los beneficios De este buen alimento De esta buena verdura La verdad Sí Bueno no es una verdura Es una seta Sí es una seta Es una seta Así que bueno Pues ahí en cachita Bueno aquí vamos Para que esto se Se termine de De cocinar Entonces vamos a pasar A hacer pues la salsa La salsa La buena de hoy Claro la Lo que le va a dar el sabor Lo que le va a dar el sabor A este pollo Entonces vamos a empezar Picando el pimiento Vamos a picar Medio pimiento La receta pide Ajá La receta pide un pimiento Pero en este caso Pues solamente estamos Haciendo para dos personas Entonces solamente Estamos haciendo la mitad Ah bueno lo que tenemos Aquí entonces Es para Es para Es para cuatro Ajá Pero chicos lo siento mucho Dice Cristel que es para ella Y para mí En este momento Así que bueno Sí Entonces vamos a picar Aquí el pimiento Nos vamos a invitar No me van a invitar a mí Dice lo vamos a poner aquí Sí no es que Están repartiendo aquí El que dicen que sí Se ve que tiene buena mano Fíjate Sí se ve que tiene buena mano Sí Se ve que tiene buena mano En la cocina Cristel Ahorita me van a El postre Sí este Le decía que podemos hacer Este En este caso son Es una copa de yogur Con frutas Y con avena No pero de los postres Que tú no te casas Ah de los postres Que yo hago en casa Sí yo A ver síguenos Síguenos deleitando Con esos menús Sí uno que a mí me gusta mucho Bueno y a mi familia Le gusta mucho Es el tiramisu Que hacemos nosotros Pero pues obviamente Lo hacemos de manera saludable Lo hacemos con harina De trigo entero Y pues obviamente El pan Lleva cocoa Ajá Que pues obviamente Aquí tenemos chocolate Un excelente producto Que tenemos aquí Sí Entonces lo aprovechamos mucho Bien como al calco Bien como al calco Que más tenemos chocolate Exactamente Exacto Entonces pues aprovechamos mucho Todo el producto Que pues obviamente A veces decimos Es que no podemos comer chocolate Claro que podemos comer chocolate De preferencia Siempre y cuando el chocolate Sea 70 o 80% cacao Es decir Tenga menos cantidad de azúcar Ajá Es lo ideal Bueno pues ahí estamos buscando Justamente como dice Cristel Los que tengan 70% 70-80% cacao Son lo ideal Y obviamente es una porción pequeña No vamos a comernos Que si todo En la barra entera No vamos a comer toda la barra Es que la nutrióloga Es un buen alimento Sí O luego dicen Es que la nutrióloga me dijo Pero transversan lo que yo digo Entonces Sí Vamos a añadir un poquito de sal Nada más aquí Una pizca Lo que dé la yema de los dedos Para darle sabor a la salsa Recuérdame que tenemos ahí Aquí tenemos pimientos Tenemos cebolla Un poquito de ajo Y tenemos jitomate Para hacer la salsa Y le vamos a añadir Un poquito de agua Nada más Vayan viendo en casita Ahorita estamos utilizando Un pimiento rojo ¿Lo has hecho con otro tipo De pimientos de otro color? No me gusta mucho Con el pimiento rojo Por el color que le da Perfecto Pero se puede hacer Con cualquier pimiento En este caso Pues yo prefiero Y dicen que el rojo Tiene un poquito más de vida Sí De hecho tiene Tiene tres veces más vitamina C Que la naranja Entonces Los pimientos como tal Y dicen que el rojo Todavía tiene un poquito Un poquito más ¿No? Esa es la diferencia Entre la margen y la naranja Pero bueno Pues ahí están Y recuerden que si nos acabas De sintonizar Estamos haciendo Un rico pollo En salsa de pimientos Buenísimo para la comida De hoy A lo mejor no tenías Que cocinar A lo mejor todavía Estás pensando Porque de repente Estamos a miércoles Y ya estamos pensando En qué cocinar Jueves y viernes ¿No? Entonces aquí tenemos Una excelente opción Quédate con nosotros Porque Cristel La licenciada de nutrición Que nos acompaña El día de hoy Nos va a estar explicando Cuál es el beneficio De todos los alimentos Nos va a estar enseñando Cómo podemos hacer Un postre rico Saludable Pero sobre todo Nutritivo Para toda la familia ¿No? Y bueno Pues ahora sí Cris Ahora le vamos a añadir acá Y aquí tenemos La salsa de pimiento Lista Lista ya aquí Y ya pues nada más Como les digo Es una preparación Bastante fácil Nada más es dejar Que hierva tantito La salsa Y pues ya está Ya tenemos aquí El plato fuerte Óyeme Cristel Es facilísimo ¿No? Claro Fácil Rápido Sencillo Que es lo que nos gusta Ahorita Como por cuestiones de tiempo Ya estamos Claro Entre más práctico Mejor Entre más práctico De hecho los pacientes Hasta te lo dicen O sea Si me vas a hacer Un plan de alimentación Que sea lo más fácil Porque entre Que estoy corriendo Viendo a los niños Viendo las tareas Las clases en línea Ahorita Híjole Las clases en línea Que se vuelven Una locura ¿No? Bueno Ahorita se acostumbraron Pero al principio Si fue una locura Acostumbrarse a estar en línea ¿No? O en las redes sociales ¿No? Entonces bueno Es más fácil estar en el Facebook Para muchos niños Que estar atendiendo a la escuela Pero bueno Nos tenemos que adaptar Irnos adaptando Somos organismos adaptables Y pues no nos queda de otra Aprender A sobrevivir ahorita En esta situación Y todavía que siguen Elevándose los casos Por favor Salga con cubrebocas El uso de la sana distancia Es muy importante Y ahí en casita Pues evitar las reuniones No fue el día del padre Pues espero que no hayan salido O tenido reuniones muy extensas Sino nada más celebrar Con los que estuvieron en casa Y así en próximas fechas ¿No, Cristel? Claro que sí Muy bien Y bueno Pues ahora sí vamos a esperar Nada más Que este Ajá Que eso es un Yo me voy a encargar Dice Cristel Que se me va a quemar No, yo no dije Estás pendiente Si no se me quema Estás pendiente Cristel De que no se me queme Se me hace que he visto Otros programas Donde se me quema Lo de los compañeros No, claro que no ¿Qué? No, ¿cómo son? Acá ya le están diciendo Acá al staff señores Que ya van tres chefs A las que les pierdo la comida No Ya me están asustando Ándale Por favor, Susi Con permiso No, sí Se ve que Susi Igual tiene buen sazón Aquí, entonces Gracias, Cris Gracias, Cris Gracias, Cris Porque me echa porras Sí Este Pues si gustan Les voy a enseñar Cómo hacer por mientras El puré de brócoli Muy bien Bueno, entonces Empezamos a ver Lo del puré de brócoli Les recuerdo Los números Ya nos están llegando Esos mensajes Esos saludos Y esas felicitaciones 9932-892578 9932-892578 Y también les tengo Otra recomendación Por allá tenemos Sabor de los Chaves Un beso y un abrazo A las sortillas Los Chaves Por allá tenemos Sortilla de harina de trigo Y les voy a dar El número de contacto Porque tienen muchísimos Tienen de sabor Mantequilla Diferentes sabores Para disfrutar Ahí en casa Así que bueno Pues 9932-170628 9932-170628 Y donde los podemos Encontrar señores En Avenida Méndez 1513 Colonia Nueva Villahermosa Ahí estamos Vamos con las tortillas Los Chaves Total Producto 100% Tabasqueño Así que bueno Pues recuerdo Los números En un momento más 9932-170628 Números de contacto Para disfrutar A lo mejor De unas buenas Las quesadillas De los Chaves Cris Como cuántas tortillinas Podemos comer Como dos Y si puede ser Tortilla de maíz Mucho que mejor Mucho mejor Pero bueno Si compramos por ahí Pues dos Dos es la cantidad ideal ¿No? Sí No nos pasemos De dos carbohidratos Por comida Sí Aquí vamos a añadir Susi Este La cebolla Y el ajo En el triturador De alimentos Vamos a añadir También el brócoli Que está previamente Cocido Brócoli El brócoli Un alimento Para mí me gusta Mucho el arbolito A mí me gusta Mucho el arbolito Cristela Hay mucha gente Que no le gusta Y me podrías Platicar un poco De los beneficios De incluir el brócoli Pues es una muy buena De hecho Que siempre está Dentro de una dieta ¿No? Híjole Pollo, brócoli Pollo, brócoli Pues es muy rico En vitaminas, minerales Y aparte es muy bueno En fibra Lo que nos va a ayudar Para tener una mejor digestión Eso está excelente Y pues obviamente A los niños Les llama la atención Por su peculiar color Exactamente Y bueno Vamos con la receta Que también Las cantidades Que tenemos Ahí en pantalla Son para cuatro personas ¿Esta? ¿No? Sí Sí Entonces Vamos anotando Ya saben 90 gramos De queso crema Un cuarto de pieza De cebolla Dos tazas De brócoli Crudo O cocido O cocido 60 mililitros De leche Dos cucharadas De aceite de oliva Y dos dientes De ajo El ajo Para que no Falte el sabor Claro Porque nos preocupa Mucho el sabor Luego la gente Como decíamos Hace rato Iniciando el programa Pensamos en comida saludable Va a estar insípido Va a estar sin color Va a estar sin sabor ¿No? Sí De hecho eso es lo que comentaba yo ayer Con algunos pacientes Les decía ¿Por qué cree que la gente antes vivía tanto? Porque tenía Comía más verduras Y tenía una mejor calidad de alimentos Y salían de su casa Y ahí tenían todo ¿No? Hacían sus huertos Y todo Entonces en este caso Vamos a agregar aquí la leche Y para que le dé un poco Más de cremosidad Vamos a agregar el queso crema Un buen puré de brócoli Sí Pueden usar queso crema O pueden usar queso doble crema Que es muy común tenerlo aquí también También cualquiera de los dos Tabasqueño Es una buena opción Claro Tabasqueño Oye no le quieres mandar un saludo A toda la gente que te está viendo En este momento Familiares Por ahí vimos un saludo de tu papá Ya no vamos a decir nada Del novia de Cristina Porque vimos un saludo de tu papá Ya está mi papá Ya me quedo mejor callada No nos vayan a regañar Sí Ay Cómo son Cómo creen Los chavacos de acá Pero sé que te está viendo Tu familia Tus compañeros de trabajo Sí, mis compañeros Quiero mandar un saludo La verdad que me han apoyado mucho Y acá estamos Acá les vamos a mandar Ese saludo Y bueno ¿Qué les parece? Seguimos mandando saludos Pero ahorita que regresemos De la pausa Un beso y un abrazo A todos los que nos están viendo Vamos a una pausa Y regresamos aquí a este programa Así que ya parte La batalla continúa en el diamante del parque centenario del 27 de febrero Rojos del Águila de Veracruz contra Olmecas de Tabasco Vive las emociones del rey de los deportes Martes 22 Miércoles 23 Y jueves 24 de junio A partir de las 8 de la noche Por la imagen deportiva De Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa La Cámara de Diputados Y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas Donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México Consulta las bases en cefp.gov.mx Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Así de fácil vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar Eso, por aquí seguimos bailando Oigan, de verdad que canciones tabasqueñas para ponerlas a cocinar O canciones de todo tipo Pero sobre todo las de nosotros son como que muy alegres Somos muy alegres, Cristel Y así seguimos cocinando muy alegres Por acá todavía tenemos el pollo en salsa de pimiento cocinando Y por allá ya pusimos, ¿ya licuamos? No, todavía vamos a licuar Todavía vamos a licuar, todavía vamos a licuar el brócoli Sí, aquí ahorita vamos a licuar el brócoli con este, con los ingredientes que les mencioné Y en lo que Cristel está licuando Yo le agradezco a toda la gente que nos está viendo Les mando un fuerte abrazo Y por acá dicen, a ver Quisiera que prepararan la gelatina malteada y mondongo Bueno, pues ya vamos a ver quién nos prepara una gelatina malteada y mondongo Por acá que nos están pidiendo Y dicen, saludos a la nutrióloga Cristel Alejandro desde Comalcalco De parte de su querido hermano No nos dice el nombre, pero entonces se lo vamos a sacar Cristel Por acá dicen, Rafa Méndez Y yo de niño tomando mi cereal con tres cucharadas de azúcar Pensando que era saludable Muy rico, muy fácil la receta de pollo Pues sí, muchas veces creemos que los cereales que vienen en caja Son muy saludables Porque así nos vende la mercadotecnia Porque así nos los promocionan mucho Pero no, señores, no es lo más saludable De preferencia, los alimentos de manera natural Buenos días, ¿podrían verme la receta de pollo cumplimiento? Por favor, no alcance a ver la receta Gracias, soy la señora Minerva Muchas gracias por sintonizarnos en un momento Vamos a pasar Yuli García nos manda saludos Que nos está viendo desde Pajés Yergo Y por acá el doctor Marco Chico Como siempre mandándonos fotos De que nos está sintonizando Le manda también saludos al staff A una servidora, muchísimas gracias Y recuerden que a través de la plataforma de Facebook Pueden saludarnos Por acá Adrián Alejandro manda saludos a la nutrióloga Karen Meneses Excel Ale Excelente alternativa de menús saludables Saludables, perdón Con ingredientes fáciles de conseguir Y adaptados a la realidad de las mamis Por aquí Anges Araceli Saludos a la nutrióloga Cristel Alejandro Una chica comprometida con su profesión Dice Miguel Enrique Alvarado Felicidades al programa Y a la nutrióloga Cristel Alvarado De parte de su orgulloso padre Con mucho amor Así que bueno Cristel tienes muchísimos saludos Por favor Manda saludos a toda la gente A tu papi, a tu mami Y a toda tu jurisdicción Saludo a mi jurisdicción A mi papá A mi mamá Y a mi hermano Que yo sé que me están viendo Y que me están apoyando desde allá Desde allá Exactamente Un beso y un abrazo A todos los familiares Vamos a poner en la otra olla ¿Esto ya está caliente? Este Ya se estaba calentando Ya de por sí estaba caliente Sí Está caliente Vamos a añadir ahí nada más Una cucharada Recuerda nada más ¿Qué pusimos? Acá tenemos brócoli Queso crema Un chorrito de leche Tenemos cebolla y ajo Esto Este El brócoli ya estaba cocido Pero pues también lo vamos a calentar un poquito Para el momento de presentarlo Tengo una mejor consistencia ¿La textura debe ser así? ¿O un poquito más aguada? Así tiene que quedar No, esta tiene que ser la textura Porque esta es una textura como es de puré Entonces esta debe ser la textura que tiene Perfecto Entonces ahí vamos a poner aquí A ver si se logra ver Ahí Ahí se logra ver para que vea la textura La gente Cómo debe quedar un puré No es una sopa Ni una crema No Exactamente Es un poquito más espeso Más espesa Esa es la Más espesa el puré La sopa Sí ¿No? Y vamos a poner aquí La mitad de la cucharadita de aceite de oliva Cucharadita de aceite de oliva Y veo que Cristina desde hace rato está haciendo la mención de la cucharadita Tengan aceite de oliva en casa A lo mejor Yo sé que es un producto Un poquito más elevado en costo Pero vale la pena Pero vale la pena Definitivamente lo que nos Lo que gastemos ahorita En alimentos de calidad Lo vamos a ahorrar en medicinas Eso sin duda alguna Pero a veces en casita le damos prioridad a otras cosas ¿No? Entonces si no tenemos aceite de oliva Señores Maíz, girasol, canola El aceite que tengamos Una cucharadita de preferencia ¿No? Y si no tenemos de las cucharaditas medidoras Puede ser una cucharadita cafetera Es la medida Esa es la opción Yo creo que cafetera sí Todos tenemos ¿Quién no le echa azúcar al café? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y más aquí Más en temporada de lluvia A la mitad del año ¿No? Nada más está saliendo tantito la lluvia Y ya ponen Pusimos el chocolate Ya sacamos el café El café y los panes El atole Todos sacamos Sí, ¿eh? Ay, las galletitas de animalitos Sí Que no es lo más recomendable ¿Verdad? A ver, si me como galletas de animalitos Cristel ¿Cuántos animalitos me corresponden? Pues más o menos De galletas La porción son cinco piezas Entonces Pero a veces se comen media bolsa Cinco piezas De preferencia entonces galletas esas de vainilla ¿No? Sí Ajá, las María Es de ellas Ya dijimos la van a cobrar Pero de esas de vainillita Espero que no dice Griseleta Que salgas el Le pasan la factura Me cobran Le pasan la factura No De esas de vainillita Cinco piezas Por rinde más Sí Y eso sí Tenemos la mala costumbre De comer Trac, 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 trac Uno tras otro ¿No? Sí, lo ideal Entonces vamos a disfrutar la comida Por eso luego dicen Híjole, es bien poquito Pero es que estamos acostumbrados A no comer Sino a absorber la comida ¿No? Entonces poco a poco Masticando lentamente Dejando que el cerebro asimile Que está comiendo, señores Para que así Podamos disfrutar Tanto los sabores Y así el cerebro Automáticamente piensa Que está comiendo más Entonces bueno Pues es una parte psicológica De los alimentos Para aprender a comer Porque no es nada más El hecho de comer saludable Con los alimentos que tenemos Sino también la manera En cómo lo comemos ¿O no, Cristela? Sí, de hecho es muy importante Por ejemplo Yo lo que uso con mis familiares Es el plato que vayan a usar Si el plato es más chico El cerebro prácticamente ya Dice no Pues ya es una gran cantidad A que si servimos un plato grande Y tal vez no lo llenamos Si no, pues me quedé con hambre Entonces pues lo ideal es Usar un plato más chico Para cocinar Y también tardar Al menos 20 minutos Yo siempre aconsejo Comer con familiares Claro Ya que a veces ya Comemos viendo la tele Que comiendo Que viendo la tablet Entonces pues ya no tenemos Un control de cuánto Estamos comiendo Entonces lo ideal es Comer con familiares Comer acompañados Y pues para fomentar La convivencia Exactamente Comer acompañados Señores Qué pena comer solito ¿No? Porque cuando no se puede Pues ya ni modo Comer solitos Pero asimilar que estamos Comiendo Pero sí De repente hay que fomentar La convivencia Familiar ¿No? De repente sí De las personas Necesitamos interactuar Con otras personas Para hacer Para hacer un este Una catarsis de repente ¿No? Más en este punto De la pandemia Que ya estamos Donde ya nadie quiere nada De nadie quiere nada Sí necesitamos de otros De otras personas Para interactuar Y que bueno Pues de repente Sí nos hace más feliz ¿No? Con vivir Platicar Con alguien Un ratito Platicarle a alguien Tus problemas Platicarle a alguien Lo feliz que estás Lo triste Sí sí La verdad se ayuda Se ayuda muchísimo A hacer una catarsis De repente en el día Claro Esto pues ya está Lo vamos a mover Tampito por acá Le voy apagando acá Entonces ¿Ah este ya lo apago? Sí ya le puedes apagar Eso sí sí Ya lo apago Yo veo que Cristel Está muy metida En la cocina Quiere decir que sí Sí lo hace en casa Me gustaría que papá O mamá de Cristel Nos dijeran Si sí cocina en casa ¿Tú eres la que cocina En casa Cristel? No No yo nada Me gusta pero no No pues es que Por mis tiempos de trabajo No me da tiempo Pero sí Cuando se puede Sí yo Yo les apoyo Una mujer trabajadora Emprendedora Muy guapa Sobre todo Muy guapa Por acá Ya tiene a todos Híjole Claro Atentos a la Señor Atentos A la comida Atentos a la comida Señor No se me vaya a enojar Pero si una mujer Trabajadora Muy guapa Gracias ¿Qué hace dentro De la parte de nutrición Ahí en Comalcarta? Nosotros Estamos con Atendiendo el programa De crónicos Son pacientes Con dislipidemias Comorbilidades Como diabetes Hipertensión Entonces nosotros Vamos a las comunidades Les tomamos muestras Ya sea de glucosa De colesterol Trilicéridos Para llevarles un control Los orientamos Nutricionalmente Y pues la verdad Que ahorita El programa Le aportó mucho Lo que es la parte psicológica Entonces también Llevamos una psicóloga Que la verdad Que sí sentimos Que es de gran apoyo Para los pacientes Porque pues a veces Muchos de ellos Tienen muchas pérdidas Ya ve que pues Por la pandemia Muchos perdieron familiares Entonces creo que Esa parte Es buena Y a veces Muchos se refugiaron En la comida Y pues obviamente Sus niveles Se dispararon Pero pues también Tener la parte psicológica También trabajamos Con lo que son Los niños Menores de 5 años Y mayores Los orientamos Para que ellos Más adelante No padezcan una diabetes Una hipertensión Ya ven que Tabasco Somos el primer lugar En obesidad infantil Entonces sí Tenemos que cuidar A los niños Más que nada Y pues también Tratamos de orientar A las embarazadas Para que posiblemente Los niños que tengan Nazcan de mejor manera Sí Definitivamente Las mujeres embarazadas Tienen que tener Mucho cuidado Con lo que consumen Dentro del embarazo Inclusive Si es un niño Planeado O pensado Tres meses antes Deberíamos estar cuidándonos Esta parte de la alimentación Tanto papá Como mamá No nada más Le dejen la responsabilidad A las mamás Porque también Papá tiene que ver mucho En la calidad Del bebé Que vamos a tener Entonces bueno Pues ahí estamos Y ya si estamos Y ya si estamos Ay como son Y ya si estamos Esperando el bebé Ya sabemos Que estamos embarazadas Nos acabamos de dar cuenta Tienen que tener Mucho cuidado Porque todo lo que Nosotras comamos Dentro del embarazo Va a tener un impacto Directo en la genética De ese bebé En las células En los adipositos Sobre todo ¿No? Y también recordar Susi Que no porque estamos Embarazadas Vamos a decir Ay pues voy a comer Por dobles Por que ya somos Dos no Son como 400 gramos 400 calorías Nada más Y realmente 400 calorías Se van un ratito ¿Eh? Si Es una O sea nada más Agregar a lo mejor Una pasta de yogur Una manzana Por sobre lo que comemos Diariamente No es mucho Claro Si Muchas nos dicen Es que pues estoy comiendo Por doble Porque el bebé Ya sabe Los antojos Y no No va a salir Con cara de dona Si hay que tener Cuidado con eso O sea pues solamente Hay que comer Saludable Y pues respetar Nuestras porciones Exactamente Respetar las porciones Siempre he dicho Que la parte de las porciones Es muy importante Podemos comer de todo ¿No? Pero respetando las porciones Y cantidades adecuadas Y ahora si Cris Sí Aquí tenemos el puré Este Nada más vamos a ponerlo ahorita Primero vamos a pasar A poner el pollo Por acá Ok Ya ahí en casita Ahorita lo hicimos con brócoli Pero ¿Qué podemos utilizar En lugar de brócoli? Pueden usar el coliflor también Coliflor ¿No? Sí De blanquito Para que parezca puré de papa Para que parezca puré de papa también A mí pues porque Zanahoria 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 por el color ¿No? Luego llaman la atención Incluso de pimiento también Lo pueden hacer si les gusta De pimiento ¿Tú de qué lo has elaborado De todos estos? Yo lo he hecho de brócoli Y de coliflor Que han sido como que Los dos que más Me han llamado la atención Muy bien Por acá el doctor Marco Chico Nos está diciendo Que sí es muy importante Mucha versión Muy importante Tomar el tiempo necesario Para consumir los alimentos Ya que se disfruta mejor El alimento Y ayuda a la digestión La digestión es una parte Muy importante Sí Ahí tenemos una duya A ver Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Ya se viene preparada Vamos a poner el puré acá Pues para presentarlo De una mejor manera Pues obviamente Pues de la vista Nace el amor Entonces pues hay que tratar De que las preparaciones Se vean pues lo más presentables Posibles De la vista Nace el amor Tienes mucha razón Tienes mucha razón De la vista Nace el amor En todo señores En todo Y así que A presentar bien Ese plato Claro Para que sea atractivo Tanto para los niños Porque nosotros Nosotros los también Le damos buena presentación Al plato Claro Y mamás también en casa Le dan presentación Al plato Para la familia Esa es como una opción Para que Obviamente lo pueden servir Así directo Pero pues yo Prefiero hacerlo así Si tienen una duya En casa Si no pueden hacerlo Con una huecita De plástico Ah bueno Entonces es cierto Te gusta hacer los postres ¿No? Por eso tienes duya En casa Si Miren nada más Nombre Miren nada más Cristel Si le echa la cocina Me ha dejado Sorprendida Si le echa Si le gusta la cocina La parte de la cocina Vamos a limpiar tantito Aquí Excelente Cristel Entonces A preparar este puré Con la verdura que quieran Coliflor Brócoli Pimiento Dice Cristel Aquí lo hicimos Este Con brócoli cocido Puede ser este Sin cocer De manera crudo Pero denle una vista Miren nada más Que bonito se ve El plato Que bonito se ve El plato ¿No señores? Ya se les antojó Acá al staff Ya se les está haciendo Agua la boca Ya quieren comer verduras Todas Ya quieren Ya todos quieren comer verduras Cristel ¿Y qué te parece? Seguimos Todavía tenemos tiempo ¿Verdad? Todavía seguimos Entonces yo pensé Que ya era momento De la pausa Pero todavía Cristel Si ese lo podemos presentar aquí Incluso este En este caso Le podrían poner arriba Como nuestro Esa es la porción Para una persona Ajá Esta es la porción Para una persona Perfecto Voy a mover tantito el plato Si Ay perdón Ya ahí les moví el plato Les voy a mover el plato Se los voy a poner De este lado señores Para que vean lo bonito Lo bonito que se ve Y todavía tenemos por ahí Una agüita ¿no? Sí Todavía vamos a hacer el agua Ahí estamos Ahí estamos Con el plato de Cristel El día de hoy Vamos a una pausa Y regresamos aquí a su programa Así de fácil Quédense con nosotros Que es miércoles Y miércoles en salud Disfruta de música Espectáculos Entrevistas Reportajes Y mucho más En este día Este día Este día Lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa 23 de agosto 1997 Día internacional Del recuerdo De la trata De esclavos Y su abolición Esta conmemoración Ofrece la oportunidad De homenajear Y recordar A aquellos que sufrieron Y murieron A manos De este brutal sistema De esclavitud El objetivo también Es generar conciencia Sobre los peligros Del racismo Y los prejuicios En la actualidad Infórmate sobre la realidad Que representa Para nuestro planeta El calentamiento global Con nuestros especialistas En NCC 1.5 grados El noticiero científico Y cultural Iberoamericano Que te muestra La actualidad Y el conocimiento Los jueves A la 1.30 de la tarde Por Televisión Tabasqueña Así vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Regresamos aquí al programa Por ahí estamos Con la licuadora Ya tenemos casi listo Todo el menú Del día de hoy Me hicieron una pregunta Ahorita muy importante Si trabajo mucho Si hago esfuerzo Si hago un sobre esfuerzo A lo mejor No nada más En la parte del trabajo Sino aparte Tengo alguna actividad Por sobre lo que hago Normalmente Necesito más Comer más Y si señores Se necesitan un poco Más de calorías Nada más que obviamente Pues a elegir No es nada más Comer calorías por comer O comer comida por comer Sino también La calidad Es lo que hablábamos Hace rato Con la nutrióloga Especialista del día de hoy Vamos a preguntarle Cristel Si necesitan más calorías A lo mejor hago un sobre esfuerzo En el trabajo ¿Mande? No me escuchó No me escuchó ¿Qué pasó? Perdón ¿Qué pasó? No, le estaba platicando A la gente que nos ve Si se necesita Por ejemplo Una persona que trabaja Normalmente oficina Pero después de eso Hace un sobre esfuerzo En el trabajo Se necesitan más calorías ¿No? Si, cada porción Va a variar de acuerdo A la persona A su peso A su talla Y a su actividad física Obviamente No va a comer lo mismo Una persona que está Sentada todo el día Que una persona Que pues está trabajando De aquí a allá Anda caminando Y así Anda caminando Corriendo Cargando Son diferentes Porciones que tienen Que comer Exactamente Señores Así que ya en casitas Estamos en home office De preferencia Bajarle tantito ¿No? Y ya si estamos Haciendo Y si hacemos ejercicios Y si hacemos un trabajo De estar de aquí De allá O cargando cámaras O cargando algún otro Tipo de cosas Pues un poquito más ¿No? Pero no es nada más Elegir calorías por elegir Sino de buenos alimentos Alimentos de calidad Señores Sí Y también Asesoría con un nutriólogo Es muy bueno En los centros de salud Tenemos los nutriólogos Pueden acercarse ahí Este ¿Por qué? Pues porque obviamente No es la misma dieta Que va a hacer tú Sí que por ejemplo La que puedo hacer yo Este A veces hacemos eso De que Ay pues es que me la pasó La vecina Y estamos haciendo La misma dieta La baja el internet Ajá Entonces hay que tener Asesoría de un profesional Me gusta que mencionas eso Porque sí Luego La baja el internet Y ya te dicen Que bajo de peso ¿No? Sí Pero no saben que están bajando Así que bueno Siempre asesoría Con un especialista Vámonos con el postre Que yo sé Vamos con el agua Ah con el agua Con el agua Perdón Sí Vamos a añadir primero Este medio mango Uy ahorita que estamos En la temporada de mango Buenísimo Sí hay que aprovecharlo Obviamente hay que tener cuidado Los pacientes que son diabéticos Hay que tener cuidado Con el mango No les digo Nunca van a comer mango Pero sí Como les digo La porción es media pieza ¿No? Que a veces se me comen Tres, cuatro mangos Entonces hay que tener Mucho cuidado Con esa parte Que no Que no excedamos Las porciones Las porciones Muy importante Y bueno Pues sigo recibiendo Mensajes Saludos Dicen buenos días Saludos a todos Y mando un saludo Y besos y abrazos Para la señora Isabel Herrera Que le ve desde parrilla Y ganó un mandil con ustedes De parte de su hija María Magdalena Y nietos Que les vemos En Anacleto Canabal Tercera Un beso Y un abrazo Hasta Anacleto Canabal Tercera Y pues un saludo A doña Isabel Herrera Por acá dicen Saludos a Frida Sofía Desde Macuspana Pues un saludo Un beso Y un abrazo A Frida Sofía Desde Macuspana Recuerden que también A través de la plataforma De Facebook Pueden enviarnos mensajes Y bueno Estamos totalmente en vivo En esta línea O en esta red Que nos une a todos Plataforma Televisión Tabasqueña Programa Así de Fácil Estamos Vamos a ver Quienes nos han enviado Mensaje Por acá Freddy Cordero Meneses Cordero Un saludo Para la nutrióloga Conductora Y la estafa Así de Fácil Desde Pichucalco Chiapas También nos manda Saludos a la conductora Muchísimas gracias La señora Araceli Felicidades por el programa Débora Flores Alamilla Excelente nutrióloga Adriana de la O Excelente nutrióloga Nuri Andrade Saludos Ale Isela Obando Saluditos Cristela Alvarado Excelente nutrióloga Beatriz Peralta Juan Tufiño Karen Meneses Bueno Todos nos están mandando saludos Muchas gracias A todos los que nos ven Y que les parece Si vamos a volver a ver la receta Porque nos la siguen pidiendo Ah bueno Vamos a ver la receta del agua No Estamos con la del Con la del El postre Con la del postre Dos tazas de yogur natural Cuatro cucharadas de miel Una taza de avena en hojuelas Un mango en cubos Una manzana en cubos Y una taza de fresa picada Estamos haciendo el agua Pero bueno Nos fuimos con la receta del postre Y dime nada más Recuérdame que tenemos En esa licuadora Aquí tenemos mango Fresa Y tenemos agua Y una cucharada de miel Es importante recordar Que si obviamente La persona es diabética O prediabética Entonces no tendríamos Que añadir miel En este caso se agregó Porque pues solamente A los niños Como la fresa es muy ácida Pues en ese caso Por eso Para amortiguar ¿No? Sí El ácido Exactamente Que bueno que lo mencionas Porque luego amortiguamos Con azúcar Ajá ¿No? Pues una fruta Con otra fruta Y lo amortiguamos ¿No? Entonces bueno Pues aquí estamos Se ve delicioso Y ya le iba a meter El diente A este licuado Ahorita le mete el diente Vamos a agregar nada más Media taza de yogur Este es yogur sin azúcar Señores con cucharitas medidoras Cucharitas medidoras Es muy importante Este tener en casa Si se puede ¿No? De repente tenemos Para la parte de la repostería Pero nos sirve muy bien Para la parte de nutrición ¿Eh? Sí Y aquí pues estamos añadiendo Tres cucharadas de avena Y pues obviamente Vamos a añadir el mango Ahorita lo vamos a cortar En unas piezas pequeñas Que buenísima la avena Para la parte de la digestión A mí me funciona muy bien Muy rica en fibra Muy muy rica en fibra La verdad Sí Vamos aquí a picar Nada más tantito El mango Más dicen Pero no La porción ¿No, Criselle? Claro Porque aunque es fruta Y es de manera natural Y es fructuosa Azúcar natural Son de las que más Más azúcar tienen En el mango Sí Sí Hay que recordar Que la fructuosa Se metaboliza en el hígado Entonces pues hay que tener cuidado Pero no de esta No nada más de esta Sino sobre todo También en la de los refrescos Claro Sí, yo sugiero que no tomen refrescos Sí, no, ¿qué pasó? Bueno, de repente Pues los fines de semana De vez en cuando Claro, como les digo No, no es que nunca vamos a comer O nunca vamos a beber nada Porque pues obviamente sí Sí, porque luego las personas Como ya tienen tanta costumbre De estar tomando Se vuelven adictas Claro Claro, es como una droga Es adictivo Sí El azúcar llama más azúcar Pero eso sí No le puedes quitar Es como si quitáramos Es como si le quitaras el alcohol A una persona A una persona, ¿no? De golpe Que va a pasar Pues obviamente Va a recaer Entonces poco a poco Poco a poco Sí, yo sugiero por ejemplo Siempre que si el paciente Este Siempre les pregunto ¿Cuántas cucharadas de De agua De azúcar, perdón Le ponen a su A su jarra? No, pues le ponemos dos Le digo, bueno Empiece poniéndole una Y obviamente gradualmente Este Siempre les doy el tip Empiece poniéndole una Y espere dos semanas Con una, una, una Y ya en dos semanas Intente probarlo con dos Ya la gente dice Está muy dulce ¿Por qué? Porque obviamente El cuerpo se acostumbra Y obviamente ya Va siendo la desintoxicación La llamada Claro Desintoxicación Que luego mencionamos, ¿no? Que este Que bueno Muchas veces Es muy mal empleada Por personas Que no son del área De la salud Este Pero por favor señores Siempre con un especialista ¿Ves? Se ve delicioso Se ve delicioso Este es yogur Tiene fruta Y tiene avena Es una opción De un postre Entonces aquí estamos Incluyendo los cereales Ya que pues allá Tenemos las verduras Y se dan cuenta Mira, tiene tres capas Entonces eso es lo que hace Oye, sí Es llenador, ¿eh? Ya veo todos muy convencidos Sobre todo Me convenciste De la parte de los postres ¿Cómo lo dejaste, Cristina? Buenísima Para los postres Entonces Una nutrióloga postrera Pero con postres saludables Claro Saludables Exactamente Ahí en casita Es muy importante Es muy importante Que incluyamos Frutas y verduras Recordemos que Las frutas Tienen un agua Biológicamente activa No es como el agua Que tomamos de garrafón Tiene Este Tiene sustancias Biológicamente Que tienen moléculas Biológicamente activas Que nos ayudan A muchísimas cosas Dentro del cuerpo Porque No porque no veamos Todo lo que pasa Por dentro del cuerpo Quiere decir Que nos utilicen Y nos aprovechen ¿No, Cristina? Porque luego Como que no lo vemos Ah, no importa, ¿no? Pero sí Pero sí Es muy importante Vitaminas minerales Porque son necesarias Para todo el funcionamiento Del organismo Sí Así es, Susi Bueno, pues ahora sí, Cristina ¿Tienes alguna recomendación Para toda la gente Que nos está viendo? Platícanos un poquito más Acerca de la labor Del nutriólogo Ahorita Dentro de la Secretaría Pues nosotros Estamos como prevención Tratamos de que el paciente Y de que las comorbilidades Que tiene Vayan en retroceso En vez de que vayan en avance Entonces obviamente Nosotros somos Como preventivos Siempre hemos creído Que es mejor Ir al nutriólogo antes Como dices tú Para lo que se Gastan en comida Se lo pueden ahorrar En medicina Lo que gastan Recuerden que la salud No se compra en la farmacia Sino se cocina Dentro de la casa Señores Muchísimas gracias Por habernos Sintonizado Muchas gracias Cristina Por este menú tan riquísimo Que tuviste para nosotros El día de hoy Nos vemos mañana En punto de las 10 de la mañana Y quédense a las 11 con este día Que ya los chicos Están listos Con la mejor información Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!